Los pescadores están mirando continuamente las alturas del río porque, para que tengan una idea, en los últimos cuatro días repuntó casi 70 centímetros el río, que la verdad lo que venía, la verdad que es un espectáculo porque el río vuelve a tomar otra vez la dimensión y las correntadas que se venían dando antes de la pandemia. Yo me acordaba el otro día, vos me hiciste una nota por la bajante extrema que estaba en menos de un metro cuando estábamos en cuarentena. Así que imagínate, habíamos hecho una nota para cambiar un poco de tema del coso, así que dos años. Dos años de bajante. Y bueno, eso genera mucho daño, ¿no es cierto?, por una cuestión de que el pescado no se puede reproducir. Así que bueno, lamentablemente ya pasó. Esperemos que el caudal que tiene hoy el río, que es 2 metros 54, se mantenga y si en lo posible, ojalá siga levantando. Ya debemos olvidarnos de la bajante o todavía, ¿qué dicen los que saben a propósito del comportamiento de las aguas? ¿O esto es una situación circunstancial de mejora? Si bien en los meses de marzo, abril, normalmente son llovedores en la parte del norte del país, y el sur de Brasil, esperemos que se mantenga. Yo estaba mirando el Iguazú, llegó casi a 10 metros y hoy está en 4,80 otra vez. Si bien es un río que sube y baja muy rápido, pero bueno, otra vez pegó una bajante fuerte. Así que bueno, ojalá se sigan dando alguna lluvia. Esta semana está anunciada lluvia otra vez para el norte del país, cosa que el río, aunque sea, pueda mantenerse. Que no empiece otra vez la tendencia a bajar porque se va a complicar. Pero bueno, en buena hora, que en esta altura del año haya llovido. Si vos te acordás, la inundación de Santa Fe, creo que fue el primero de mayo, por ahí. Exacto, por eso. Son épocas que son de llover, así que bueno, ojalá se mantenga. Mati, para quien va a pescar embarcado, o quien realiza la recorrida por el río y hace mucho tiempo que no va, ¿cuáles son las recomendaciones a tener en cuenta? Hoy navegar en el río, casi te diría, para los pescadores y demás, hay que empezar de cero de vuelta. Por una cuestión de que el paisaje natural ha cambiado rotundamente. Antes había bañados que uno no veía al fin, y hoy son montes, para que tengas una idea. Montes de aliso de dos metros de altura. Esos se han abierto arroyitos nuevos, porque ahora que corre, va a empezar a abrirse. Cualquiera que vaya al río, o al, qué sé yo, que pase por Santa Fe, o lo que sea, va a haber mucha cantidad de camalotes. Eso quiere decir que se están abriendo los arroyos, que le va a ir un tiempo, pero hay que tener precaución a los navegantes, porque realmente la isla está muy, muy cambiada. Digo, esto disminuir velocidad, fundamentalmente. Sí, disminuir velocidad, ir yendo, no es cierto, de a poco, hacia los lugares, no es cierto, más adentro, qué sé yo, a la zona acá del gasoducto que van mucho, qué sé yo, el M8 lo ha sentido nombrar. Bueno, hoy hay que pegar varias vueltas para poder llegar a ese punto, por eso la recomendación siempre es ir despacio, buscar puntos de referencia, árboles, lo que sea, para después poder volver también. Si bien hoy la tecnología nos ayuda mucho con el GPS y demás, pero bueno, siempre es importante ir de a poco, ir de nuevo, y los lugares típicos que por ahí uno dice, vamos acá porque habíamos sacado. Hoy cambió mucho también eso, había lugares que, qué sé yo, había 15 metros de profundidad, y bueno, el río cambió, no corre más de ese lado y empezaron a taparse esos pozos, se están haciendo nuevos, así que bueno, hacerse de vuelta. ¿Y hay pique? Está flojo, está flojo, está flojo como talón de laucha. No, siempre que hay un pico así de subida de golpe, el pescado por ahí no come y se mete abajo los yuyos. Hoy, qué sé yo, hay lugares que hay dos metros de agua abajo los yuyos, la verdad que es una barbaridad. Pero igualmente los dos años de bajante hizo daño, hizo daño por una cuestión de que el pescado no se pudo reproducir. A ver, la pesca indiscriminada, por decirlo de alguna manera, siguió, siguió, los controles fueron tranquis, sobre todo el tema de los frigoríficos, que ahí está el punto conflictivo de esta provincia y del país, porque el único país que vende pescado de agua dulce es Argentina. Así que bueno, ojalá... Es una pelea constante esta de que vemos que se sacan piezas mucho más pequeñas de lo permitido, porque el frigorífico termina vendiéndole a los acopiadores por pieza, ni siquiera por medida. No, 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 es por pieza. No sé si te acordás que Fantino hizo, hay un video que circuló, la verdad que estuvo muy bien. Bueno, él explicó perfectamente cómo es el tema. Están vendiendo el sábalo que todavía no llegó a criar, entonces vos cortás la cadena. Qué sé yo, vos agarrás un sábalo de, no sé, de dos kilos y medio, de dos kilos para arriba, ya cría. Bueno, ese pescado ya se podría comer. El tema cuando sacás ese sábalo de dos kilos para abajo, que no crió, y ahí cortás la cadena. Claro, porque digamos el sábalo es el alimento primordial de las otras... De la cadena de pescado, sobre todo de esta zona. Cuando faltó el sábalo, faltó el surubí, faltó el dorado, faltó el amarillo, faltó todo. Digamos, vos cortás la cría del sábalo y bueno, se generan estos problemas. Ahora que repuntó ya empezó a haber otra vez sábalo. El sábalo por ahí, para que tenga una idea, una hembra pone aproximadamente entre 500 y 700 mil huevos. O sea, que es un pescado que cría muchísimo, se recupera rápido, pero teníamos que dejarlo que críe. Ese es el tema. Así que bueno. Bueno, por lo pronto disfrutar que está creciendo un poquito el río. Que está creciendo el río y bueno, ojalá siga y como dicen todos, que llegue a 5 metros el río y que quede ahí. Muy bien, muchas gracias Mati, muy amable. A ustedes. ¿5 metros es la medida que debe tener? 5 metros, 4 metros es la ideal, 4 metros es la ideal. A 5 metros ya empieza a haber algunos problemas decrecientes. Hoy están 2.50. Hoy están 2.54. ¿Y llegó a estar en? 7.35, ahí. Para arriba y para abajo. Y para abajo menos 50, negativo. Y para abajo. Gracias por ver el video.